Yo creo que cualquier jugadora de hockey siempre soña con poder representar a su país. A mí me tocó, por suerte, estar en varios procesos sub-21 de la selección. Este último era para el Panamericano, que se jugó hace un par de semanas, que las chicas salieron campeonas, pero por una lesión que... Va, tuve dos lesiones este año, y la última fue muy cerca de la fecha, que me dejó afuera de la lista, lamentablemente. Pero bueno, también a través de esto me surgió la posibilidad de poder irme ahora a estudiar y a jugar a la Universidad de Richmond en Estados Unidos. Así que muy contenta también por tener esta experiencia afuera. Valen, ¿y cómo llega esa propuesta de poder ir a jugar y estudiar a Estados Unidos? Bueno, en el momento que me lesiono y que ya el panorama estaba un poco más claro y tomaba la recuperación, me llevo la propuesta de la entrenadora de la universidad. Y también a raíz de eso quedo seleccionada para ser embajadora del deporte universitario de Women in Global Health, que es una red de la ONU de mujeres líderes en salud. Así que fue todo como... se dio todo muy de así claro y creo que fue una buena oportunidad que tenía que aprovechar, ¿no? ¿Y cómo se viene ahora de aquí en adelante, no? ¿Qué se espera? ¿Qué esperas vos? ¿Qué espera la familia? Obviamente que me imagino que te acompaña, porque el deporte para vos es tu pasión, obviamente. Obvio, acá en casa el deporte se vive con mucha pasión. Pero bueno, de parte de mi familia me acompaña incondicionalmente en todas las decisiones que yo tomo. Entonces es como un alivio enorme poder contar con ellos y con muchas ganas. La verdad que me estoy yendo ahora el jueves para arrancar la pretemporada, pero con muchas expectativas, con ganas de entrenar, de seguir mejorando, de poder dar el 100% en todos los entrenamientos y partidos y disfrutar y vivir y adquirir la mayor cantidad de experiencias posibles. Valen, una vez cada cierto tiempo pasa esto que nos sienta todos adelante del televisor en el sillón y se llama Juegos Olímpicos, ¿no? Y de repente nos encontramos haciendo fuerza por un argentino que está levantando una pesa, un chico que está tirando con el arco, que no lo vimos nunca, pero de repente está con nuestros colores y canta nuestro himno y estamos haciendo fuerza por él. El hockey ha sido durante mucho tiempo la punta de la flecha, ¿no? Representando un poco al deporte amateur. ¿Qué significa para vos el deporte en tu vida, el hockey, el deporte amateur? ¿No queda distinto a yo quiero apartar el fútbol o otro deporte profesionalizado? El deporte amateur, ¿qué significa en tu vida? Y hay que vivirlo con mucha pasión, la verdad, porque es un esfuerzo que todos los deportistas hacen día a día para poder rendir en sus clubes, en el seleccionado a quienes les toca y tenés que vivirlo con mucha pasión y con muchas... Bueno, yo creo que también se arma todo lo que es un grupo de amistad y eso, pero bueno, también por suerte yo tuve la posibilidad de hacer un par de entrenamientos con las Leonas y son todas chicas que después vas los fines de semana y juegas con ellas en los clubes. Entonces es muy lindo, la verdad. Y después, obviamente, que las ves ahí y decís, juego con ellas todos los fines de semana. Entonces es una locura. Y tener la posibilidad de haber entrenado con todas es algo inolvidable, obvio.